En el cicloto la tapa fundamental es la combustión, ya que es la única donde se genera energía y por tanto necesitamos que el resultado sea el mejor posible. Para esto hay dos factores muy importantes como lo son tener la mezcla correcta que nos permita generar la mayor potencia y una buena chispa que inicie la combustión de la mejor manera para aprovechar toda esa energía. Hoy hablaremos de las bobinas que generan la chispa, si quieres conocer como es que funcionan y quédate que ya comenzamos. Antes de comenzar te invito a que me cuentes sobre tu proyecto para que aparezca en un video o incluso hasta en la cuenta de instagram, para esto dirígete a la descripción del video donde te cuento como puedes hacerlo. Comencemos hablando de que es una bobina, algo que podríamos llamar como una especie de transformador que dentro tiene inductores, que aprovechando las propiedades de la inducción electromagnética son capaces de crear un voltaje inferior o superior aislado a partir de uno primario. Explicado muy por encima, cuando la corriente eléctrica circula por un conductor genera un campo magnético. En un inductor dicho conductor se encuentra en forma de espiral, creando un campo magnético mucho más fuerte debido a la suma del campo creado en cada vuelta. Con dicho campo se puede inducir una corriente en otro inductor, el cual en nuestra aplicación va a ser diferentes características y lo llamaremos como inductor secundario. El mismo va a crear un voltaje diferente al que entró en el inductor primario, propósito por el cual tiene diferentes características y lo que se modifica es la cantidad de vueltas que tiene el inductor secundario, ya que al tener más cantidad de vueltas que el primario va a generar un voltaje más alto. Si ambos inductores fueran iguales, el voltaje de salida sería el mismo que de entrada, pero para poder crear una combustión necesitamos que el voltaje de salida sea mucho mayor, ya que el aumento de voltaje permite que el medio se vuelva conductor, creando de esta manera un arco eléctrico más conocido como chispa que puede iniciar la combustión. El voltaje de entrada en la mayoría de los casos va a ser de 12 volts, pero al salir va a ser de entre 15.000 y 40.000 volts, dependiendo de lo que precisan las bujías utilizadas en el motor. Estamos hablando de un gran aumento de voltaje y es por esto que las bobinas tienen un papel fundamental en el motor. Igualmente, no siempre las bobinas se entregan el voltaje máximo o también conocido como voltaje disponible, el cual es uno de los tres voltajes que se manejan. El segundo voltaje es denominado como requerido, el cual va a ser utilizado cuando el motor se encuentra en bajas y medias revoluciones, motivo por el cual se necesita aproximadamente la mitad del voltaje máximo para iniciar la combustión. Por último tenemos un voltaje denominado como reserva, el cual puede ser utilizado en altas revoluciones o ante el posible fallo de una bujía que impide el flujo normal y por tanto se necesita una mayor fuerza para lograr la chispa. Existen diferentes tipos de bobinas. Seguramente recuerdes este tipo de bobinas de autos los cuales funcionaban con carburador y distribuidor. En este tipo de configuración se utiliza una única bobina que alimenta todas las bujías, repartiendo la energía a través del distribuidor, que no es más que un puntero que gira y hace contacto en diferentes puntos. Un detalle que no era relevante hasta el momento es que cuando un inductor se lo alimenta con corriente continua solo genera un pico de corriente durante un periodo muy corto en el inductor secundario. Esto quiere decir que al alimentar con corriente el inductor primario solo las primeras milésimas de segundo va a inducir corriente en el inductor secundario, o más precisamente hasta que el campo magnético del inductor primario se estabilice. Si no terminas de entender esto no te preocupes ya que tiene que ver más con el lado de la electrónica. Lo importante de esto es entender que necesitamos que el inductor primario se energice en el momento exacto que se utilizará la corriente elevada que proporciona el inductor secundario. Es por esto que el distribuidor a su vez de enviar la corriente a la bujía correspondiente también tiene un mecanismo encargado de hacer que se energice el inductor primario en el momento exacto. Este tipo de bobina ya es capaz de enviar directamente la energía a cada una de las bujías por sí misma, aunque realmente en este caso envía energía a dos bujías a la vez. Esto significa que a uno de los cilindros al que le llegará la chispa estará preparado para la combustión, mientras que el otro estará en la etapa de escape por lo cual la chispa no tendrá relevancia. Normalmente este tipo de bobinas es accionado por una computadora, la cual envía una corriente que activa el inductor primario que induce al secundario generando la chispa deseada. Además por su forma de funcionamiento esta bobina es activada por cada vuelta del cigüeñal. Las bobinas independientes son las más utilizadas al día de hoy, las mismas van directamente encima de la bujía para evitar utilizar cables, los cuales pueden tener pérdidas o incluso pueden ser afectados por otras corrientes cercanas. Además ocupan menos espacio lo cual al día de hoy es un factor muy importante, junto con la mayor eficiencia antes mencionada. Este tipo de bobinas se las puede encontrar totalmente independientes para cada cilindro o incluso una especie de rampa de bobinas, pero el funcionamiento sigue siendo el mismo. Al igual que el tipo de bobinas anterior estas son accionadas por una computadora, la cual energiza al inductor primario que induce corriente en el secundario y se logra la chispa deseada. Un dato muy importante sobre este tipo de bobinas es que el tamaño suele engañar, ya que por su diseño pequeño no parecen de gran potencia, pero por el contrario son muy potentes y fiables. Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado el video no olvides dejar tu like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos no dudes en suscribirte y pasarte por mi canal ya que tengo mucho más contenido de este estilo. Yo soy Van Dias de Red Limit y nos vemos en el próximo video.